Hola que tal, yo soy JM Montaño y si quieres más contenido sobre cómo cuidar tu cabello o cómo dejarlo crecer simplemente suscríbete en el botón rojo que dice suscribirse en este momento, es gratis así que pícale en la campanilla también para que no te pierdas ninguno de los vídeos que yo te estoy subiendo y recibas una notificación en tu celular en el momento exacto que yo suba un nuevo vídeo y hablando de la mejor forma de lavar tu cabello, comencemos primero con cada cuanto a lavarlo y este es un tema que ya hemos hablado aquí en mi canal pero por propósitos instructivos te daré un breve resumen las veces que lavemos nuestro cabello a la semana dependen mucho del tipo de cabello que tenemos ya sea graso, mixto o seco en el caso de las personas de cabello graso necesitamos lavarlo a diario para así poder retirar el exceso de grasa que tenemos día a día el cabello seco por ejemplo debe lavarse 3 días a la semana como máximo de esta forma ayudamos a que el sebo natural de nuestro cabello lo pueda cubrir y proteger y el cabello mixto por ejemplo puede lavarse de 4 a 5 días a la semana con unos días de entre semana que se deje sin lavar digamos que no vas a pasar los 4 o 5 días lavándotelo de seguido y 2 días sin lavártelo o no, debe ser no sé, un día sí, otro día no, dos sí, uno no y así sucesivamente también en este punto de cada cuánto lavar tu cabello influye qué tipo de cabello tienes en cuestión de la forma ya sea lacio, rizado u ondulado para casi todos los tipos de cabellos aplica la misma regla a excepción del cabello rizado si eres de cabello rizado y cuero cabelludo seco o cabello seco debes de lavarlo máximo dos días a la semana porque como sabemos el cabello rizado tiende a ser seco de forma natural principalmente en las puntas y si eres de cabello tipo seco pues peor aún al lavarlo solamente dos días a la semana el cabello rizado y seco le damos la oportunidad de que se pueda cubrir todo el rizo con el sebo natural del cabello número 2 es que vas a buscar y encontrar un shampoo que se adapte perfectamente a tu tipo de cabello aquí regresamos a todos los tipos y formas de cabello si no tienes el shampoo adecuado muy poco podrás ver buenos resultados en tu cabello lacio, chino, ondulado, seco, graso, mixto para cada tipo de cabello existe un shampoo en específico solamente es cuestión de probar y ver cuál se adapta mejor a tu tipo de cabello en mi canal vas a encontrar varios videos sobre recomendaciones de tipos de shampoos de ingredientes que debes de buscar dependiendo tu tipo de cabello ya sea mixto, graso, seco, lacio, chino, ondulado, rizado, todos los tipos todos tengo un video aquí en mi canal suscríbete en este momento para que no te pierdas ninguno de los videos futuros que te voy a estar hablando sobre todo esto pero si tú quieres ver los videos que ya tengo respecto al shampoo y el cuidado del cabello simplemente puedes ir ahorita a youtube poner en el buscador shampoo JM montaño o shampoo tipo de cabello rizado JM montaño o shampoo cabello lacio el que tú quieras acompañado de mi nombre JM montaño o JM montaño y así te van a aparecer todos los videos que yo he creado respecto al shampoo o cualquier otro tema en específico así que puedes ir a suscribirte en este momento y buscar los videos en youtube y otro consejo extra es que al momento en que estés en la regadera deja tu shampoo sobre tu cabello por lo menos 3 minutos para que de esta forma pueda absorber perfectamente tu cabello los nutrientes de él y así poder obtener mejores resultados número 3 utiliza acondicionador al igual que el shampoo busca uno que se adapte perfectamente a tu tipo de cabello solo en caso de que seas alguien de cabello graso utiliza el acondicionador de 3 a 4 días a la semana como máximo después de que te hayas aplicado y retirado el shampoo vas a aplicar el acondicionador dejándolo en tu cabello de 3 a 5 minutos de esta forma le das el tiempo suficiente para que pueda absorber perfectamente todos sus nutrientes pero si tú eres de cabello delgado deja el acondicionador en tu cabello solamente de 2 a 3 minutos si quieres más recomendaciones de productos cómo utilizarlos, cómo aplicarlos y todo lo que tienes que saber sígueme en Instagram te lo he dicho en todos los videos pero parece que no me sigues todavía porque ahí te doy más recomendaciones de productos y cómo utilizarlos todos los días en mis historias así que sígueme en este momento y cuarto es la forma en que vas a tallar tu cabeza debes de hacerlo gentil y no fuerte al momento de poner tu shampoo o acondicionador de esta forma no vas a arrancar cabellitos también debes de hacerlo en movimientos de lado a lado y no circulares como muchos solemos hacerlo de esta forma haciéndolo de lado a lado vamos a evitar un poco que se enrede tanto nuestro cabello que al momento en que salgamos de la regadera y lo creamos desenredar sea mucho más sencillo y no esté tan enredado que tengamos que jalar y que incluso nos arranquemos cabello y pues bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy espero te haya gustado de esta forma ya sabes cómo debes de lavarte muchísimo mejor tu cabello para que así no estés batallando sepas dependiendo tu tipo de cabello qué shampoo debes de utilizar cuánto tiempo debes dejar tu shampoo cuánto tiempo debes dejar también tu acondicionador porque muchas personas no sabían estos consejitos dependiendo tu tipo de cabello graso dependiendo también tu tipo de cabello si es delgado cuánto tiempo tienes que dejar el acondicionador así que ya sabes estos consejos extras para el momento en que te tengas que bañar y lavar tu cabeza sepas cuánto tiempo tienes que dejarlo muchachón no olvides suscribirte porque eso me ayuda muchísimo a mí de verdad suscríbete en este momento para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo y activa la campanita de notificaciones para que en el momento que yo suba un nuevo video seas de los primeros en venir a verlo también no olvides seguirme en Instagram porque ahí siempre te paso más recomendaciones y otra cosa muchachón yo sé que a ti te ha gustado mucho las prendas que yo he utilizado en mis videos en mis fotografías ya las puedes comprar porque está mi closet disponible para ti en Instagram solamente es cuestión de que vayas a el Instagram de closet muchachón hagas tu compra y así lo recibirás hasta la puerta de tu casa de mi closet a tu closet tú puedes comprar mis prendas no olvides dar like para yo saber que te gustan estos videos de contenido de cabello principalmente los de cabello largo sé que les fascina muchísimo y este año se viene muchísimo, muchísimo contenido déjame acá abajo en los comentarios si tú ya sabías la forma correcta de lavar tu cabello dependiendo tu tipo de cabello dependiendo también la forma de tu cabello tú ya sabías todo eso o lo hacías como Dios te daba a entender déjame acá abajo en los comentarios para yo poder unirme a la conversación recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck